Mira, pobrecita ella, sola se quedó ¡Vamos! ¡Oye, qué bien! ¡Ajá! ¡Oye, qué bien! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! Me encontraste en un momento cuando aún no era tiempo Y nací aquel sentimiento que en ti estaba creciendo ¡Creciendo! Más amaba, más lloraba y tu rey te devoraba No hay cosa más cruel de perder tu ser mujer De perder tu ser mujer Por amor perdiste orgullo Esperando en un anillo Y tú sola te quedaste con tu propio guaguanco A la vele, vele, a la vele, 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 va Pobrecita te quedaste con tu propio guaguanco Solita te quedaste sola tú mi amor Pobrecita te quedaste con tu propio guaguanco Yo no sé qué voy a hacer con tu cuerpo mujer Pobrecita te quedaste con tu propio guaguanco Yo era un niño chiquitico, bien jovencito Y no sabía qué podía hacer Pobrecita te quedaste con tu propio guaguanco Y ya son sola, sola te voy a quedar Ahora dímelo tú nene Seguro que sí Pobrecita te quedaste con tu propio guaguanco 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 Pobrecita te quedaste con tu guaguanco Pobrecita te quedaste con tu guaguanco Pobrecita te quedaste con tu guaguanco Gracias.